En el F4X Cuando tenga dos chinos, pues me tocará igual Con el A5, voy a tirar el J8 En el F4X, voy a tirar el J8 ¿Dónde está mi bro? Ahí está No hay quien al bloquee Traigo 4 Sparrows, 2 Phoenix y 2 Sidewinder androvers A poner Phoenix en órbita ¿Los tienen bloqueados o ellos se van solitos? Son disparo y olvida Eso sí, para que funcione los tienen que tirar Entre 20 y 16 kilómetros Y que el avión enemigo No esté haciendo maniobras Evasivas constantes O que no esté como que en dogfight Tiene que estar por ejemplo El típico avión que está subiendo Eso sí, cuando se lo tiras No le marca al enemigo Que lo están fijando Hasta creo que 3 kilómetros No, 6 kilómetros 6 kilómetros Hasta 6 kilómetros empieza a marcar R1 Exacto Pero pues para cuando marca Es así, tú puedes mantener fijado al avión Pero cuando marca Es como que ya es demasiado tarde Deja que empezar a colocar los controles De esos botones Porque no los tengo pues todavía Sí, porque es muy diferente Por ejemplo, TWS Es para empezar a fijar este Es para fijar a los aviones para el Phoenix Lo que llaman el podstream Exacto Ok Cambio a Tracking PD No, TWS no Es Sark ¿Y qué tal es el MiG-29 alemán? Es un MiG-29 Chacho, ¿por qué preguntas de aviones que ni tenemos? Ah, no sé Ustedes llevan años jugando Ok No, no lo pierdas No, no lo pierdas Bien A ver, cambia Pobrecito Los tornados A ver que tengan A ver si me intercede Si van Eh Eh Si han sido malo Ok Los tornados no es una gran cosa, la verdad Pobrecito 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 Ah, de que me van a ganar un misil Si sigo aquí Ah, perro Š A resucir Que es laנz Que sigo, ¿cuál es el problema, perro? Que cuando le fui a dar el 9 Le di fue el de El de escribir Bailas Bien, crítico Pobrecito Tengo las reglas del 9 No, 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 no pierda la fijación, mierda, perdí la fijación. No, Andromers, ¿hasta cuándo? Callate. Este cañón es difícil de funcionar, debe usar, maricón. No quería apuntar dónde quiere ir, ese coche se va para arriba. No puedo creer, Andromers, que le gané un top fight con el F-14 a un MiG-23. A este cuento. ¿Qué? ¿Te lo bajó? Bah, no me dice nada, marica. Pero qué buen espectador tengo, marica. Ni siquiera me dice de dónde viene un misil. Grande. Nada más de saber tener pausa en quieto. Joder, casi me da el puto F-16. Oye, ¿es mi imaginación o mejoraron la maniobrabilidad del puto Torkan? Quizás. Bonito, güey, el Torkan es muy bonito. Dios mío, qué buena partida. Más bonito que el... Que el F-16, creería yo. No, mira el Tinkill. No. Mira, mira el Tinkill. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!